¿Vos sabés que una mente consciente todo lo puede? Preparate para escuchar esta clase Vas a ver lo importante que es Comenzamos ya ¿Cómo te va? No te pierdas el ejemplo que tiene este video que está sensacional Una mente consciente es una mente ¿Es capaz de qué? Es capaz de transformarse Y así mismo transformar tu vida Alberto, voy a transformar mi vida si tu mente consciente va a transformar tu vida Esto no lo sabe mucha gente Yo lo repito y lo repito, pero la gente sigue lo mismo Vos tenés que transformar tu vida No quejarte, transformá tu vida Quedate para ver el ejemplo que está genial Si vos querés cambiar algo, fíjate importante ¿Vos querés cambiar algo en tu vida? Tenés que cambiar tu programación mental Vos estás mal programado Estás mal programado Tus creencias, tus modelos mentales Todo lo que le daste a tu familia Al otro día le digo a una chica, le dije a una chica Vos tenés una pobreza mental en tu vida Por eso actuás de la manera que actuás Me dice Alberto, ¿por qué me decís eso? Porque vos sos pobre mentalmente No es que tenés escasez de recursos Siempre apuntás para abajo Siempre se te pega la gente con problemas Siempre estás metida en los quilombos No puede ser Alberto, ¿cómo cambia una programación? Bueno, harina al otro costal Una mente es como una computadora Esto lo sabe todo el mundo La mente es una computadora Le pones una programación determinada Para obtener determinados resultados Y lo vas a obtener Vos tenés que cambiar el software ¿Y cómo haces? Ya te adelanto que los miedos Es una programación negativa Al igual miedo, el temor Esa creencia de no poder Lo dijimos en el video anterior Las palabras que dicen los pobres Las palabras que dicen los ricos Una cosa así dijimos Entonces, vamos a ver acá Si en tu mente instalas una estrategia mental determinada De éxito y riqueza Te va a generar un resultado de prosperidad y riqueza ¿Qué instalaste en tu mente vos? Pero decime la verdad No me mientas ¿Qué instalaste en tu mente? Mira que lo repito siempre Hay gente que instala La programación de la quinta pata al gato Le busca El detalle Él iba a decir el pelo del huevo ¿No? El huevo ¿No? Para lucirse como El gran estratega de la vida Es un pobre tipo Que lo único que hace es Criticar a los demás Pero su vida es miserable Porque tiene una programación negativa Él quiere lucirse con los errores de los demás Viste que yo te dije que esto no va a andar Me acordé a veces Lograste entender ¿No? Entonces Y acá viene El ejemplo Agarrate con este ejemplo Voy a dejar mi marcador Agarrate con este ejemplo En la universidad de Harvard Harvard se Agarraron a 99 estudiantes No te digo 100 porque si no nos va a redondar la cuenta 99 estudiantes Y le dijeron Lo llevaron a un tiro Tiro el blanco Había Estaban los muñecos Estaba La pistola El revólver El asunto era que había que pegarle a los A esa figura ¿No? Muy bien Que es como el dibujo de un ser humano ¿No? Muy bien De este ejemplo Se dividió en tres grupos Grupo A Grupo B Y Grupo C Se lo llevó durante 90 días Todos los días una hora Se le puso un revólver A tirar A esa figura Ese muñeco Llamarlo Y yo ¡Pah! 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 Una hora Al otro día ¡Pah! ¡Pah! Una hora Yo estuve en la policía un año Haciendo el servicio militar Y lo tuve que hacer Esto ¿No? A decir ¡Pah! ¡Pah! El otro grupo El grupo B Lo llevaron al mismo lugar Pero no le dieron el revólver La pistola No Solamente tenían que I-ma-gi-narse Que tenían Un revólver No tenían ¿Eh? Empezaron ¡Pah! 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 Pero si no tenían revólver ¿A quién le están tirando? Tenían que imaginarse Que le estaban pegando al blanco ¿Se entienden? Y el tercer grupo Eran 33 33 Y 33 El tercer grupo Se los dejó En el bar De ese lugar Perdiendo el tiempo Vos me digas Alberto ¿Cómo termina la historia? Al cabo de De tres meses Se hizo una evaluación El grupo Que tenía Pistola en mano Revólver en mano ¡Pah! ¡Pah! Sacó Creo que por acá La noté Sacó el 83 Un puntaje Del 83% Promedio O sea Un 17% En contra 83% Promedio El grupo B Al que Simularon Tener un revólver Simularon No lo tenían ¿Eh? ¡Pah! 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 Cuando fueron a tirar Porque Le tomaron examen El primero sacó 83% El segundo grupo Dijo Este nunca agarraron Un revólver Nunca agarraron Un revólver Sacaron el 82% Que poder La imaginación ¿No? Y al tercero Cero Porque perdieron El tiempo ¿Qué quiere decir Este ejemplo? Si vos no entendiste El ejemplo Te lo voy a resumir Al primer grupo Se le dieron un revólver Practicaron Una hora por día El segundo Iba una hora por día Pero sin revólver Pero todo era imaginación Y el tercer grupo Nada Grupo de vagos No hicieron nada Es decir Acá hay un tema Que podemos sacar En conclusión El poder De la imaginación Es de terror Porque evidentemente Uno trabajaron Con la realidad Tuvieron Revolver en mano Y el otro Trabajaron Con la imaginación Y llegaron Fijate vos Que llegaron Del 82 El 1% Fue la diferencia Y vos me dirás Alberto ¿Para qué sirve Este ejemplo? Lo levanté Por acá Imaginar Todos los días Que alcanzás Tus objetivos O sea La imaginación Es tan poderosa Que vos decís Si imaginás Cosas malas Te van a ocurrir El 82% De cosas malas Porque vos Lo estás imaginando Y lo estás generando Ese es el problema Fijate que Todos los inventos Todas las creatividades Todas Todas Esos Esos Macabros Razonamientos Y análisis Como vimos En la película Volver al futuro Que vos hacía Todo en la cabeza Y después Llevaba a la realidad Es un ejemplo De la película ¿No? Es importante Escribir Y visualizar La vida Que querés Ahora bajamos A tierra El poder creativo De la imaginación Que ahora viene Te voy a dar Algunas instrucciones Para esto Lo primero Que vos tenés Que hacer ¿Qué querés vos En este mundo? ¿Qué es lo que querés? Porque si vos no sabés Qué es lo que querés Yo generalmente En mi caso especial Cuando estudié La carrera De contador público Mano en el corazón Me imaginaba Una oficina Con ventanales Secretaria En la gerencia financiera Y siempre tenía Esa imagen Estaba trabajando En otra empresa Pero a medida Que fue pasando El tiempo Aparecí como Jefe de créditos Y cobranzas Y muy cerca Estaba la gerencia financiera De un día Para otro Disapía Desapareció El gerente financiero Y aparecí En una oficina Con la secretaria Con minifalda Ahí donde Te gustó esto En la época A mí se usaban Las minifaldas Y Ventanal Y digo Pero esto Ahí me asusté Dije Pero no puede ser Esto es lo que soñé No es joda esto Ahí fue el primer Susto Que me pegué En mi vida Digo Así que Lo que me imagino Cuidado con eso Yo sabía Lo que quería Por lo menos Te conté Hasta los 26 años Luego tenés que Hacer una Representación Gráfica De lo que vería De lo que De lo que tocarías Te lo resumo Centrar tu imaginación En la sensación Del deseo cumplido Te lo voy a repetir Centrar tu imaginación Centrar tu imaginación En la sensación Diría un brasileño En la sensación Del deseo cumplido Y Permanecer allí Yo permanecía Horas y horas En esa oficina Hasta que apareció Por ese lado Y así viene Cuando vos proyectás algo El primer Paso es Saber lo que querés Y segundo Lo que dije recién Tratás de focalizar La atención en eso Si vos vivís Distraído Y eso no te sirve De todo lo que Rescatamos acá El video lo hice Por este ejemplo Los tipos Que no tenían Revolver Se aproximaron Un 82% En negativo Le sucede Lo contrario No voy a ahondar Mucho en el tema Porque es muy fácil Desde el momento Que a mí me sucedió Eso Me empezó A suceder Muchas cosas Así como te sucede Lo bueno Te sucede Lo malo No pienses En negativo Porque se te da Y vos decís Alberto No puede ser ¿Qué es esto? ¿Es magia? No Que la mente Como dice acá Una mente consciente Lo puede todo Tu mente puede Levantarte O destruirte Por eso Por eso ¿Cuál es Hoy? La enfermedad Más común La depresión ¿Y qué es la depresión? Viene de acá La ansiedad Viene de acá El estrés Viene de acá En mi página Suscribite a mi canal Esta charla es muy importante Te hice un resumen ¿No? Suscribite al canal A mí me conviene Que te suscribas Porque Lo repetí mil veces Cuando doy una conferencia Me llaman De acuerdo A la cantidad De suscriptores Que tengo Si no Va otro Lamentablemente Es así Y el like También funciona Te lo agradezco Si pones el like Y En mi página Está Asesorías personalizadas Uno me pregunta ¿Qué es contadora De asesorías personalizadas? Vos entrás en la página Luego mandás un correo Me contás tu vida Y me decís Mire Esto es No salgo De este cuello De botella Mi equipo De trabajo Te va a contestar Donde estás equivocado Y qué podés hacer El tema De ajustos Está Emprendedores Exitosos El curso de marketing Que hoy está Totalmente Hoy más que nunca Hoy estamos viviendo Vamos a vivir En una competencia Feroz Por lo tanto Hay que saber Todo eso Hay que saber Contabilidad Hay que saber Costos Y la programación Está en programación Neolingüística Habla mucho del tema La programación Neolingüística Habla mucho Alguien descubrió Entre psicólogos Han descubierto Que la gente Que está mal programada Le va mal Hay gente Que está programada Para el éxito Y otra está programada Para el fracaso Y yo estoy programado Para decirte Que tengas un lindo día Y que Dios te bendiga Y disfruta la playa Metete en el agua Nadá Hacé ejercicio Porque ahí arranca todo Nos vemos Lo vemos Y Y Y Y Y